Hola gente, bienvenidos a un nuevo video, esta vez estamos... Vamos a un tanuki en el cine, esta vez vamos a ver la película de Violet Evergarden La cual ya mencioné si vieron mi video especial de San Valentín Y hablando de San Valentín, si, hoy es 14 como dije, si vine a verla el 14 Quiero hablar un poco de mi experiencia con el anime primero El anime pues lo vi cuando estuvo en emisión, luego lo volví a ver en Netflix Y está, está sad, el anime es interesante Los que ya lo vieron saben de qué va Simplemente quiero contar cuál fue el capítulo que más me dolió más El que me hizo llorar prácticamente, el único que me hizo llorar Eso sí, los demás son tristes pero pues nada especial realmente Pero el capítulo que más me llegó fue el capítulo cuando Violet ya sabe un poco más sobre los sentimientos En su evolución como personaje que ha tenido Y la historia es la de la madre que escribe, que está enferma primero y que tiene una hija pequeña La cual la hija pues quiere pasar tiempo con la madre pero como que está escribiendo cartas Y la niña como que no sabe por qué no está pasando tiempo y quiere que pase tiempo Porque cada vez está peor y la niña se da cuenta de eso Y pues le escribe varias cartas ya después de su muerte, en sus cumpleaños Y ver cómo van pasando los años y va recibiendo nuevas cartas Creo que esto fue lo que más me llegó supongo Principalmente por el punto en el que Violet como protagonista había avanzado en su evolución como personaje Creo que una Violet antes de eso no hubiera podido captar tanto O hacer lo que hizo en ese capítulo Y queda perfecto en el momento para que se ejecute este capítulo ¿A ustedes qué capítulo pues les dolió más? Sin más que decir pues como siempre vamos a ver la película, vamos a ver qué tal Y compartimos opinión después del video Después de la película, perdón Porque después del video pues no hay video Ya como siempre salí de la película pues duró más o menos una hora y media Creí que iba a durar dos porque pues es una película de Kyoto Animation Normalmente suelen hacer películas largas ellos Y quiero destacar que pues tenía expectativas altas antes de verla Creo que no mencioné eso al inicio Y la verdad no las cumplió del todo Esperaba que fuera un poco más triste Porque pues ya ven con Ichiwa promociona Y luego hay gente que va al preestreno O lloré, estuvo muy triste, muy buena película Sí fue muy buena película pero no me llegó tanto que me haga llorar Simplemente estuvo un poco triste Como película debió superar el anime Pero la neta no lo superó Las mini historias creo que la que conté al inicio Sigue siendo la que más me dolió La que sí me hizo llorar Cuando vean este video ya la habrán visto ¿A ustedes qué les pareció? ¿Lloraron? ¿No lloraron? ¿No creen que superó el anime? Lo que menos me sorprendió Creo que fue eso de que pasaron cuatro años después de la guerra Y las referencias al anime fueron Creo que también lo que más me gustó Y la historia en sí principal de la tipa Pues dos, tres La neta no estuvo tan sad Pero sí, sí llega Pero no tanto Como calificación a esta película Le daría un siete Al anime le tengo como un nueve Pero al capítulo que digo específicamente Es un diez para mí Supongo que eso sería todo Hola gente Bienvenidos a la segunda parte de esta Doble Tanuki en el cine Estamos ahora Una semana después Viendo la película de Konosuba No sé el nombre completo de la película Pero ahora sabemos que cambió de estudio de animación Y no me acuerdo cuál estudio era Pero era uno bueno, ¿no? El clásico de... Era un estudio bueno según recuerdo No me acuerdo cuál La neta no he visto ni trailers de la película Pero pues sé que va a estar estúpida Se preguntarán ¿Por qué decidí subir? O tal vez no Las dos películas en un video Pues como vieron La primera parte con Violet No grabé mucho Fue muy corto No quería subir un video de dos minutos De un Tanuki en el cine Sé que nadie lo ve Y como siempre digo En todos estos videos Que la sección menos vista Pero igual si no me siento a gusto Tampoco es que lo voy a subir Nomás por las vistas O porque genere poco dinero Si subo estas dos juntas Lo voy a sentir mucho mejor Más completo Y no siento que lo estoy subiendo a fuerza Nomás por subir algo Pero con esto espero complementar Más tiempo con las dos películas Pero bueno Vamos a ver qué tal se pone Esta película drogada De ahí si hace mucho Que no escuché una sala Que si se reía Con una película de risa Es su propósito Si escucha a gente Reírse mucho Es una pendeja O sea La vienes a ver específicamente Por eso Sí, por eso también No sé, Maya ¿Tú eres Best Wife? ¿Quién? Me hago mi Best Wife Bien, güey No veo anime Pero Estoy chistoso ¡Suscríbete! 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 Ahora sí salieron más gente en el video Así que puedo estar más a gusto Supongo Aparte grabé Comprendiendo una pizza Que aquí la tengo Que era como un tipo No sé Salway Si lo conocen Armas tu propia pizza Y le eché lo que quise Y así quedó Así quedó Pero bueno Lo voy a comer un poco Ya que llegué a casa Y bueno Les iba a contar Mi opinión final de la película Fue Que no sé O sea Les dije que Violet me decepcionó Aparte algo que no comenté con Violet Es que No sé si hubo peleas No creo que haya habido peleas Le faltó un poco de acción Sé que no es La gran acción Pero Kyoto Animation animando peleas Al menos una escena hubiera bastado Pero me perdí el inicio de la película Los primeros tal vez 10 minutos de la película de Violet Tal vez ahí hubo pelea Pero no me acuerdo ¡Cállese! Pero no me acuerdo Pero pues no llegué a ver Si ahí hubo pelea Pues Lástima para mí Pero con Konosuba Llega a tiempo Estuvo bastante buena Konosuba Es que Konosuba Es comedia estúpida Todas las salas Estuvo riendo Literal Ya es como película O sea ya sabes Ya tienes el contexto De los personajes Simplemente ponlos a hacer estupideces Y salió bastante bien La disfruté bastante La disfruté mucho más Que Violet La verdad Que son géneros muy diferentes Pero porque es comedia Supongo que la disfruté más Me hizo reír bastante Las peleas La animación estuvo bastante buena Jayce y Staff Lo hizo bastante bien Desconozco si ellos van a seguir animando Lo que sigue Pero Espero que sigan Espero que sigan Porque este anime No puede quedar así O sea Es bastante estúpido Y tiene que seguir Quiero seguir viendo Konosuba Y pues la disfruté bastante Le doy un 9 de 10 9 de 10 Sin meter más Porque no es serio No es algo Y los efectos La animación Estuvo bastante bien Y la risa Que es lo que da No faltó No faltó para nada Ustedes ya la vieron O vieron Violet Coméntenme aquí abajo Que les pareció cada película Y si el video les gustó Un policía pasó a mi lado Una guardia de aquí Se me quedó viendo Y dije Oh rayos Ya me va a decir algo Pero bueno gente Eso sería todo Si el video les gustó Denle like ¿Qué les pareció? Les dejo mis redes sociales En la descripción Comparto y suscríbete Nos vemos